Ataca Fénix, el cabezazo está... ¡Golazo! ¡Gol! ¡El Zapito! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! Dos cabezazos adentro del área son gol. El primero fue Mauren. Y por atrás apareció el Zapito Pereira de cabeza. Nada pudo hacer ahora el arquero Centurión. Cuando mejor atacaba Villa Española. Aparece Fénix para abrir el marcador. Está ganando la visita. Ganan los de Capurro. ¡1 a 0! Las cosas del fútbol. Allí Villa Española había llegado últimos minutos que dominó, que llegó al arco rival. La primera que llega muy bien, Mauren Franco, para darle hacia atrás. Y Pereira, con velocidad, precisión y exactitud, abre la cuenta en el Obdulio Varela. ¡Y está 5! Un primer tiempo que ha ido de menos a más. Va a ser efectivo el lateral. Juan Alves saca rápidamente para Amaral. Amaral atrás. Ahora revienta la pelota Richard Núñez. Y pone a correr y se viene por la última. Busca a Fénix. El remate de afuera. ¡Golazo! ¡Gol! Apareció Mauren Franco con el tiempo pasado, la hora. Se la dejaron bollando y el goleador no te perdona. Zapatazo de afuera del área. Y pone el 2 a 0 para los de Capurro. ¡Gana Fénix! Apareció el goleador. Mauren Franco el gol. ¡Qué golazo, eh! Mírenlo porque fue un golazo. Mauren Franco la ve caer, llena el botín izquierdo. Pega en el caño y entra de prácticamente 50 metros. Marca el segundo Fénix en la hora. Se va al descanso con un 2 a 0. Trababa esa pelota ahora en el ataque de Villa Española. Richard Núñez manda afuera. Es córner. Viene el centro. Centro de Robert Flores. Cabezazo. ¡Está! ¡Gol! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Villa Española! Apareció Pablo Silva. El goleador, el modelo, el capitán del Villa. De cabeza. Pensé que la había atajado Mejías, pero la atajó adentro. ¡Vale, vale! Dijo de una GEC. Descuenta Villa Española. Apareció el número 9. Y es justicia con el trámite del partido. La buscó Villa Española. En el segundo tiempo apareció el modelo para conectar el golpe de cabeza y marcar el segundo. La atajó adentro Mejías. Por eso la confusión. Se pone en 1 a 2. La próxima. Gracias. Gracias por ver el video.